O sea que él está haciendo la punta en la cámara Y unión de mí y yo y creo A veces en la serie En el peón churroni Te van a caer la cabeza En tu niña y cariércate En el peón churroni y bailar andro en color y sangra y la 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 y la 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 y cuando muere en mi corazón y la 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 y la 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 y 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 como dios y 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